¡Suscríbete al canal! 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 Yo no quería faltar un solo día a la escuela. Terminaba las vacaciones y yo era el niño que los domingos se emocionaba porque el lunes siguiente ya era... No, Wario, ¿es en serio tanto así? Así de teto, así de ñoño. Así era yo. Entonces, ¿tus recuerdos aún estudiando? Estudiando, sí, me gustaba. Siendo responsable. Siendo responsable. Y no voy a hacer fútbol, no voy a hacer deporte de... Sí, sí, te voy a decir por qué sí, porque a mi papá y a toda la familia, sobre todo a mi familia paterna, les gustaba mucho el fútbol, el América. Mis primeros grandes recuerdos de fútbol fue en el Estadio Azteca, viendo a la América ochentero, a la América de, te va a dar risa, de Gustavo Pedro Echanís, porque se fue el primer gran ídolo. Y fue campeón Pedro Echanís. Yo tenía cinco añitos y pues obviamente me llamaba la atención la melena rubia, los chinos, y yo decía, ¿quién era Echanís y Echanís? Tanto idolatré a Echanís a mis cinco añitos que cuando... Después se fue a jugar al Puebla. Mis papás me compraron el uniforme del Puebla por Echanís. O sea, como que me gustaba mucho esa historia de Gustavo Pedro. Está buena la historia porque muchos lo critican. No, no, muchos lo consideran como uno de los peores fichajes de la América. Y ese fue uno de mis primeros grandes recuerdos o de alguna situación ligada al fútbol. Entonces siempre me gustó el fútbol, siempre me gustó ver el fútbol. Mi papá, fanático de Deporte B, grababa Deporte B. Aunque era americanista. Sí, pero le gustaba el sufrimiento, yo creo. Porque, por ejemplo, Fighters no lo dejaban ver Deporte B. No, no, porque la familia era americanista. No, no, acá justamente para ver qué decía José Ramón. Claro, que era muy importante saber. Y era que estabas listo. Y mi papá grababa los programas de Deporte B. Cuando nos fuimos a Irapuato, obviamente yo crecí con el Irapuato de todavía Primera División. Y me tocó conocer el sufrimiento del fútbol. O sea, yo siempre digo, a ver, es bien padre irle a un equipo grande, ganador y la historia. Pero quiero verlos en un escenario en donde tu equipo descienda. En un escenario en donde tu equipo pase años enteros y que no pueda regresar a una Primera División. A mí me tocó vivirlo con el Irapuato. Entonces, toda la parte romántica del ascenso-descenso, yo la tengo muy marcada. Cuando me voy a vivir a León, León desciende también, pasa 10 años en segunda. Me toca también su ascenso, su regreso a Primera División. Entonces, por eso esa parte romántica la tengo muy marcada. Me gusta mucho. Me acuerdo que en León no te querían tanto, ¿no? En León no me querían tanto porque consideraba que yo amaba al Irapuato. Y en Irapuato, a la fecha, no me quieren tanto porque piensan que a quien termina de mando fue a León. Hace no mucho, unos 3 o 4 años, fui a un partido del Irapuato en segunda división. Segunda, ni siquiera Liga de Expansión. ¿Hace cuánto no ibas? Tenía un ratotote de no ir al Sergio León Chávez. Me ve la directiva y se les hace fácil. Ay, ven, al medio tiempo te vamos a entregar una camiseta, bajas a la cancha y todo bajo. Aparte, Irapuato estaba teniendo muy buenas entradas en segunda división. Habrá sido hace unos 3 años. Y me entran a la camiseta y me empiezan a buchar un sector importante de la grada porque piensan que como yo me fui a vivir a León y hablaba mucho de León, que mi equipo era León, y viceversa. En León no me quieren mucho porque piensan que soy de la trinca. Y es una rivalidad de verdad muy marcada. No te vas a acordar. Un día salimos de León y te... Eso pasó hace mucho, ya no lo vayan a hacer y no se valen las agresiones ni nada. Pero un día tú ibas en un coche que había rentado y había sido, si no me recuerdo, a cancha. Yo iba con el ingeniero en la Madrid y hubo un sector de aficionados que fue tras de ti, tras del coche. ¿Te acuerdas de esa historia? Sí, 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 me acuerdo. No sé si te acuerdas que yo estaba... No, no, sí. Fui de los que te salvé porque me dijo elige. Ahí vienen por Carlos Guerrero. Era el auto de Azteca Bajío, era un golf. Es correcto. Y me empieza a rodear la gente. Yo voy corriendo hacia el auto para subirme y resguardar y lo empezaron a patear. Ibas con alguien, me acuerdo. Lo abollaron. Seguramente un camarógrafo. Un camarógrafo. Y lo abollaron, lo agarraron a patadas el coche porque veníamos saliendo de un clásico, de un ir a Puerto León. Es correcto. Te tocó vivirlos. Es correcto. Hoy ha pasado muchísimo tiempo, pero es una rivalidad muy fuerte. Casi a la par de un Tigres Rayados, casi a la par de un Chivas Atlas. No estoy hablando de dimensión, de rating, de alcance. No, pero en cuanto a factor rivalidad es una guerra civil. ¿Qué? ¿No hubo dinero? Digo, León, ya lo hay ahora y han hecho muy bien a la familia Jesús. ¿Cuánto faltaron empresarios? Faltó Visión. Familia Martínez. Faltó alguien, alguna empresa que pudiera agarrarlo. A ver, Ángel, si a León, si a León, con toda esa historia que tiene, tan bonita, tan vasta, pasó 10 años en el ascenso. Y no había empresarios que agarraran al equipo. Y mira que es una ciudad con mucha industria, con una ciudad con dinero, cuero calzado, con grandes empresas. Nadie de ahí local se atrevió a ponerle plata hasta que llegó el grupo Pachuca, le metió dinero y lo ascendió. Sin ir a Puerto tampoco hubo ni ha habido alguien que diga, a ver, vamos a comprar esta franquicia, vamos a llevarlo para arriba. Y tristemente debo decir que yo creo que el fútbol en Irapuato se murió. Sí. Difícilmente volverá. ¿Cómo está? Sin ascenso, sin ascenso. No hay inversores que quieran meterle. Había ascendido de segunda a Liga de Expansión y no le dieron chance de participar en Liga de Expansión. Veo muy complicado. El estadio se cae a pedazos. Es una pena, es una pena porque el bajío entre que Celaya también. Hombre, Celaya, Irapuato. Tú tenías chamba en serio. León, la piedad que estaba ahí cerquita. Llegó a ascender curtidores, nada más porque se convirtió en el Puebla. El actual Puebla es el unión de curtidores que asciende en el 99, que también era dueño de ese equipo Valente Aguirre. Valente Aguirre. Era el dueño de León. Un uniforme blanco, si no mal. Blanco y la franja azul. Que era de los curtidores de León los que se dedicaban ahí. A ver, Warrior, no está medio violento el tema y le digo con mucho respeto a la gente que vive en provincia, pero no está medio feo el cambio de repente para ti. Siendo niño, ¿a qué edad te vas a Irapuato? Tenía seis años. Entonces no había chance de que tú... Le pegó un poco más a mi hermano que tenía 12. Ya tenía un poco más de amigos. Yo sinceramente a los seis años, tú no tienes tantas relaciones a esa edad. Te dolerá algún amiguito, alguna amiguita que dejaste. Pero me fui feliz de la vida y llegué a Irapuato para tercero de primaria. Te cuidaban bien tus papás, o sea, fuiste un niño mimadón. Sí, fuiste un niño cuidado, sí. Consentidón. Fíjate que... Fresón. No, yo creo que al contrario, Ángel. Desde muy chico nos inculcaron la cultura del esfuerzo y del trabajo, ¿sabes? Fuimos niños trabajadores, tanto mi hermano como yo. Mis papás tenían... Son dos nada más. Sí, somos nada más dos. Mis padres tenían un restaurante en Irapuato, un pequeño restaurante. Y luego tuvieron una tienda de materias primas dentro de un mercado. Y tanto mi hermano como yo trabajábamos con ellos. Y nos parábamos temprano para ir a ayudar y para meserear y para ir al mercado y para ir a surtir. Y traete fruta y traete verdura y reparte comida y tal. Desde muy niños, al contrario, fuimos muy, muy chambiadores. Los sábados y domingos, por las mañanas que era cuando más gente había en el restaurante. No podían descansar ustedes. No podíamos descansar porque a las siete, siete y media ya nos pedían que estuviéramos ahí ayudando a hacer el jugo de naranja. Entonces, había ocasiones en que mi hermano y yo nos parábamos tarde o que no teníamos ganas de ir a trabajar. ¿Y qué les decimos? ¿Nos van a regañar? Les decimos que estábamos estudiando, agarramos unos libros para que cuando llegáramos al restaurante... Ah, bueno, pues estaban estudiando. Bueno, está bien, no pasa nada. A ese nivel, porque nos enseñaron a ser responsables, trabajadores. Y hoy lo agradezco infinitamente, Ángel, el que me hayan inculcado esa cultura del esfuerzo, el trabajo. Nunca nos faltó nada, pero nunca tuvimos de más. Esa es la realidad, ¿no? Yo recuerdo que había veces que mi papá le decía, oye, tengo ganas de unos nuevos jeans. A ver, ¿dónde están los que tienes? No, todavía aguanta. O tenis, quiero unos nuevos... O quiero de vacaciones, pues ahorita no podemos. No, no, siempre ve a trabajo. En casa, o sea, en mi familia siempre fue trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo. Y cuando en preparatoria entré al TEC de Monterrey, porque yo quería estudiar en el TEC de Monterrey, los lunes, era el día que mis padres descansaban y cerraban el negocio, pues los lunes se abrió para que de ahí pudiera salir mi colegiatura. Entonces, menos vacaciones, menos días de descanso. Al contrario, era trabajar más para salir adelante. ¿Qué estudiaste, barrio? Yo estudié Ciencias de la Comunicación en León, en la SAI. Pero ya cuando me voy, yo ya empezaba a tener ingresos porque empecé desde prepa a trabajar. Ahí empecé a tener ya un poquito de ganancias. En programas que estaban... En Telecable de Irapuato, imagínate, que fue mi primera oportunidad. Me dan chance de adentrarme al mundo de la televisión. ¿Qué dirás que un día dijiste, me gustó este rollo? Llegué de casualidad porque yo estaba en el TEC de Monterrey y había una materia de creatividad. Hay un concurso de inventos, quedó en un tercer lugar y llega la televisora local de Irapuato y nos invita a los tres primeros lugares al noticiero de la noche. Ahí vamos. Y cuando entro y veo la cámara VHS en medio, un par de luces y una escenografía de un ICEL, yo me enamoré de la televisión. Literalmente me enamoré y dije, wow, esto es lo que yo quiero, esto es a lo que me quiero dedicar. Me enamoré, sentí una corazonada y fui con el director de ese canal esa misma noche y le dije, podría venir mañana, pasado mañana, a ver cómo hace la televisión. Ven cuantas veces quieras, yo tenía 16 años. Sal un día con camarógrafos, vete un día con reporteros, ve con los productores y empieza a ver cómo se hace la televisión. Y a partir de ese día siguiente nunca más dejé de ir y así empezó la aventura. Propuse un programa de deportes en el noticiero. Sí, claro, para el América y Cruz Azul. Les dije, no, si este canal se ve nada más en Irapuato, ¿para qué vamos a hablar del Cruz Azul y del América? Hablemos de los partidos de la LIFA, de la Liga Erapuatense, de fútbol amateur, del Llano. Yo me voy, yo grabo con la cámara de VHS, hacemos un resumen y hablamos de los partidos de la categoría más importante del fútbol amateur y resultó que fue todo un éxito. Cuando llegábamos a esos partidos en campos de tierra y veían la camarita que yo traía u otro camarógrafo y que grabábamos el resto, los jugadores, bueno, chilenas y todo, porque sabían que al día siguiente iban a aparecer en televisión. Y empezó a ser un fenómeno a tal grado que ya no era la sección de deportes dentro del noticiero, sino se hizo un programa que hablaba específicamente del deporte amateur en Irapuato, básicamente fútbol. Y gustó y gustó. Y en lugar de que me pagaran dinero, me pagaban la beca que yo tenía en el TEC de Monterrey. Entonces ya no tenía yo que, mis padres ya no tenían que pagarme la beca, sino de ahí salía para que pudiera, este, yo continuar mis estudios. ¿Tú te lo pones en Wario? No, Cristian. Cristian en alguna transmisión. Sí, en alguna transmisión. También Paco González lo reforzó mucho y me darán, no creo que ellos tres. ¿Pero por qué era? Le dieron mucho juego. No, no, es Guerrero en inglés. Sí, sí, sí. O sea, ¿por qué los empuje? No, claro, Guerrero. Claro, en inglés. Guerrero, Guerrero, Warrior. Claro, claro. Martinole tiene una agilidad brutal para este título. Te ayudó mucho ese apodo. Pero por mucho. Sí, probablemente, o sea, yo le tengo que agradecer a Cristian muchas cosas, pero una de ellas, o dentro de esa lista, es cómo catapultó el Warrior, ¿no? Al final de cuentas, la gente lo adoptó, lo consumió bien, se lo aprendió muy fácil. Yo ya, si alguien, Carlos, es raro que volte, o sea, ya no me acostumbro. Ni Gisela me dice Carlos. A lo mejor hay gente que no sabe el apellido completo. Así es. No, pero dicen Warrior y todo el mundo sabe. Así es, sí, yo, ah, Warrior volteo, pero sí, básicamente lo catapultó. Cristian tiene esa facultad. No facultad, esa propiedad. Habilidad. Habilidad. La habilidad de, dice una y la gente lo compra, ¿no? ¿Y dónde te cae? O sea, empiezas a salir, se ven, ¿y cómo surge el amor? Bueno, de vernos, Ángel, la pasada, yo creo que yo supe que ahí era. O sea, tú sabes, cuando encuentras esa persona que saca tu mejor versión de ti, yo con Gisela sabía que ahí era. Un grado altísimo de tolerancia, de paciencia, no explota, me ha sabido moderar mi carácter. Hoy yo veo la vida de manera distinta, hoy soy mucho más tranquilo a lo revolucionado que yo era. Hoy ella me dio vida una vez más. Andar con alguien que tiene tu profesión es fácil, que tiene nuestra profesión. Es bien complicado. No es nada. Es bien complicado. Cuando los demás están de fiesta, en bodas, en comidas, en viajes y tal, ni modo que los partidos de fútbol se hagan los lunes, los martes, ¿no? Digo, hay fútbol toda la semana, pero el fin de semana hay que trabajar. Y a Gisela, más que molestarle esa situación, le gustaba, como le gusta el fútbol. Y ella iba a ver a Santos. Es una bendición. Ella lo entendió. Oye, pues tengo que ir a esto, tengo que ir a esto. Está bien, está perfecto. No te preocupes, no pasa nada. Ya no me mortifiqué por esa situación de, me voy una semana y luego dos días y me vuelvo a ir. Antes sí pasaba. Y te veo muy tranquilo para que José Pablo haya nacido hace muy poco tiempo. La verdad es que, Warrior, por la mamá. O sea, Gisela se ha aventado. Mira que le ayudo mucho. O sea, sí considero que le estoy ayudando. Me he rifado también. Y ella misma, voy a usar sus palabras, ella misma me lo dice. Igual en las madrugadas, si es necesario levantarme, me levanto, le cambio el pañal cuantas veces sea necesario en el día y en la noche, en la madrugada. Si le tengo que dar un biberón, se lo doy. Y eso que Gisela todo el tiempo ha logrado amamantarlo, afortunadamente. Pero ayudo y colaboro y todo y me está gustando esta parte. Pero ella, como diosa, se ha comportado a la altura, fue cesárea, se recuperó muy rápido. A veces me despierto en la madrugada y la veo así, acostadita, casi sentada, con el bebé arrullándolo, dándole comer. El bebé ya está hasta dormido y los dos se duermen y me llena de... Y vamos por más. ¿Mandé? Vas por más. No lo sé. A veces le hemos platicado medio de broma, decimos, no, no, no aguanta. ¿Quién sabe? O sea, yo creo que eso... No te preocupes, que a uno se le olvida después las desveladas y todo y dice, vámonos otra vez. O sea, sería muy bonito, no lo sé, quiero como que todavía vivir bien esta etapa y ya después ver si estamos preparados para otro más o mejor ahí lo dejamos. Bueno, seguimos en dos tiempos con Toraño, con Carlos Guerrero, el Warrior, y nos va a platicar su llegada azteca y lo complicado que fue hacerse el lugar que hoy tiene. Volvemos. Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento activando tus sentidos. ¿Qué tal amigos? Yo soy Edgar Genis, aquí en Reunión Futbolera crecemos, innovamos y evolucionamos. Y nos sentimos todos los lunes a partir de las 2 de la tarde en vivo a través de esta la plataforma de ADR Networks activando tus sentidos. Patricio Cabezut, Iskander Lara, Maribel García y Edgar Genis los esperamos aquí en Reunión Futbolera. Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento activando tus sentidos. Estamos en el segundo tiempo con Carlos Guerrero, el Warrior. A ver, Warrior, yo te conozco llegando a TV Azteca tratando de hacerte un lugar y teniendo enlaces para protagonistas para Empor TV con José Ramón, con Rafa, ellos que eran los titulares de esos programas y ¿quién te abre la puerta? ¿es David el que te abre la puerta? Tengo entendido Faitelson que de repente pues vamos ahí el reporte de León o de Irapuato. A mí me ayudó mucho que viví en una zona y lo platicamos hace un ratito que siempre había nota en donde siempre había nota. Si no era el León el que corría el entrenador era el Irapuato, si no era el Celaya o si no era la Piedad o si no era hasta Gallos Blancos. O sea, me quedaban muy cerca esos equipos. Entonces, para un tema de corresponsalía o de cobertura informativa pues yo tenía salías muy barato y salía muy barato porque todo el costo producción lo hacía TV Azteca Bajío. Claro, camarógrafos, traslados, todo. Era para Bajío y yo se los daba también a TV Azteca México. Y yo siempre hice como que buena relación con David. Veía mucho a David Feitelson cuando iba a León Irapuato, Celaya, a hacer color. Trataba yo siempre de relacionarme, de acercarme a él. Necesitas algo, te consigo a alguien, algún jugador, algún exjugador, alguna entrevista. David era muy de esos que siempre se apoyaba como de la gente del medio local para alcanzar alguna entrevista o hasta la parroquia, el padrecito. Ya ves que a David le gustaba esos colores grabar la misa y todo eso. Y de pronto se me hizo fácil cuando se da una separación, recordarás muy bien, el grupo de Francisco Javier González que se va a radio. ¿Te acuerdas que estaba la Super Deportiva en Grupo Azir? Sí. Y Francisco, o junto con Francisco se van Ciro Procuna, Toño Moreno, Toño Moreno, Alfredo Ruiz. Muchos de ellos iban a narrar o a comentar a Irapuato, a Celaya, sobre todo. Entonces yo un día le dije a David, oye David, pues ya no hay tanta gente, yo te podría hacer cancha, dame chance, mira, no gastarían en viáticos ni en avión, me gustaría, no, sí, no suena mal, un día ven a ver a José Ramón y se lo planteas. Ahí viene lo difícil, cabrón. Fui, me dijo, mira, ven, pasado mañana y ahí voy. David me llevó a la oficina de José Ramón, segundo piso, ahí su clásica oficina, toca la puerta, David, mira, señor, él es Carlos Guerrero, lo ha escuchado en los reportes de los protagonistas, es el que está ya viviendo en León. Ah, a ver, pásale. ¿Sabes más que Valdano? ¿Sabes más que Menotti? Cuando sepas más que ellos, vienes y me avisas. Gracias. Diez segundos duró la charla. Hasta ahí. ¿Qué talleres? Yo, ay, 38, 38R en aquellos años y tenía una agendita de estas como de telefonistas que tienen unos arcos metálicos en medio y apuntó, se me hizo raro. Pasó el tiempo, nada, le voy a hablar a David, David, no me ha sabido nada. Vente otra vez, órale. Vente acabando protagonistas para que te lo topes allá afuera del foro. Entonces estoy 2.55 de 2 a 3 de la tarde esperando afuera del foro, del foro 2, para ver si me lo estoy, veo que sale Rafa Puente. Porque David te daba entrada y todo. Sí, David me daba entrada. No, no, no. No, no, no. Hay manera, si alguien quiere buscarla. Sale rápido, José Ramón, y se sube unas escaleras ahí que te llevan al segundo piso, que no son las escaleras principales, sino un pasadizo. Y me ve a los lejos, ah, otra vez tú, el de León, esos de León, son muy rateros. Si eres igual que Sermeño, ni vengas. Sermeño era el dueño de León. En aquellos años. Ah, Sos de León, y se escabulle, no lo vuelvo a ver. y si quieres seguirlo, ya se pone complicado. Ya no. En ese momento difícil, porque tenía que, o mejor iba a comer, o a lo mejor tenía. ¿Así no iba a comer? Sí, porque subía. Siempre tres en punto, ya estaban esperándola ahí arriba. En la sala de juntas también. En la sala de juntas, con sus platitos. Pasó el tiempo, y le vuelvo a hablar a David. David, me da muchísima pena. Es que José Ramón ni a comer salía, perdón. No, no, no salía a comer. No salía a comer. Todavía no, no, no. Él prefería comer ahí, en la oficina. Imagínense cómo trabaja. Y me dice, David, ¿sabes qué? Vente otra vez, pero ya no vayas con José Ramón. Te voy a llevar con alguien más. Te voy a llevar con Jessy Espinosa. Jessy era la gerente en aquel momento de deportes, hermana de Pepe Espinosa, que en paz descanse. Y yo le dije, me dice, ¿la conoce? Le dije, no. Me dice, bueno, es como José Ramón, pero en mujer. Bueno, así me dijo. Voy, la conozco, mucho gusto. Me dijo, Carlos, tú tranquilo, hemos visto tu trabajo, no comas ansias, vas bien, no te desesperes, en algún momento llegará alguna oportunidad. Ah, bueno, me dejó como más tranquilo. Pasó un poco más de tiempo y de repente un viernes saliendo de la Universidad de Ángel, tengo una llamada, no había identificador de llamadas todavía en los teléfonos, pero era el número del conmutador de Azteca. Y era David Feitelson, me dice, oye, Carlos, era un viernes. Tú narras, le dije, sí, David, narro. He narrado radio, hago radio, ir a Poatzel, hay algunos partidos, algunas estaciones han dado chance. Bueno, el domingo narras, león Pugas. Te va a llamar hoy o mañana un productor que se llama Javier Rojas y te va a dar indicaciones, el famoso Rojitas, para que el domingo hagas tu partido, mucha suerte. Colgué y empecé a temblar, dije, león Pumas, jornada 16, era la penúltima jornada, ya el antepenúltima del torneo. Y dije, madres, o sea, no me la creía. Efectivamente me habló al día siguiente Javier Rojas, me dijo, el partido es a las cuatro, vas con el ingeniero La Madrid, el primer tiempo lo narras tú, el segundo lo narra Alberto Fabriz del Toro y la cancha la va a hacer palita. Muy probablemente ese partido te tocó hasta en estudios. Sí, ¿Te acuerdas que antes había comentarios estudios en medio tiempo también? Tú hacías mucho estudio, eras como el áncor, eras el ancla de toda la jornada sabatina, ¿no? O dominical. Y también estaba Azteca América y entonces había que transmitir también partidos para Azteca América. Y fue mi primer partido, León Puebla, no, León Pumas, perdón, este, creo que quedaron cuatro a dos, muchos goles, pasó, nadie me habló, nadie me dijo nada, dije, pues, vale, madre, nadie. Hasta que alguien me dijo, a ver, güey, en televisión, si nadie te dice nada es porque estuvo bien, pero ocúpate el día que alguien te levante el teléfono para hablar de algo que pasó, ese día preocúpate. Sí, cierto. En la semana digo, bueno, si les gustó, ¿cómo lo hice? Seguramente me habrán de programar para la siguiente jornada. Y es un nervio del año. Lunes nada, martes nada, miércoles nada, jueves, ahí tienes a Carlos Guerrero hablando a la oficina de Vicepresidencia de Deportes para ver si aparecía en los roles de partidos. Y no te iban a soltar nada el jueves, ni de casualidad. Me contesta Emma Aburto. Emita. Emita, brazo derecho de José Ramón durante muchísimos años. Hola, Emma Aburto. Tenía el rol emita, pero abajo de la información. Ella sabía que era el poder y no lo soltaba sino hasta el viernes. Ustedes que vivían en TV Azteca, prácticamente, subían los viernes a ver el... De la mamachancia de haberlo pegado a la pared. Veías pegados ya los roles. Hola, Emma, quisiera saber si estoy de casualidad en algún partido programado. No, ¿por qué? No nada más preguntaba, muchas gracias. Pues ya, ahí supe que era debut, que había sido debut y despedida, se acabó. Bueno, pues ni modo. Pero después dije, a ver, el León juega de visitante. En la siguiente jornada juega de local. La última jornada antes de la liguilla era la última fecha. Y había un León Puebla, si no me equivoco, que es cuando desciende León. Y digo... ¡Uy, qué mala suerte. Sí, sí, no, pero espérame. Digo, a ver... León Puebla... Sí, se me hace que se me va a tocar. Lunes nadie me habla, martes nada, miércoles nada, jueves nada, y ahí hablo. Otra vez, hola, Emma, soy Carlos Guerrero, quisiera saber si de casualidad aparezco en alguno de los roles. A ver, espérame, te comunico a Sandra Fonol, otra compañera, Sandra Fonol, que se encargaba también de cuestiones administrativas. Ah, sí estás, sí te veo, espérame. Mi corazón, Ángel, empezó a ser así, así, de nervio, de... Sí estaba en el rol. Y cuando me dice el partido que me toca, Sandra Fonol, seguramente habrá sido una de las mejores noticias de mi vida, porque yo esperaba escuchar León Puebla y resulta que me dice, vas a Torreón y te toca Santos Veracruz. Y yo, ¿cómo? Sí, te toca Santos Veracruz. Vas también con el Inge La Madrid, vas con Alberto Fabris y vas también con Paleta. Mañana háblame y te doy tu itinerario. Lloré, la emoción, dije, o sea... Ya entré, porque ya no era estar en León, porque si se iba a León me iba yo también, cabrón. Sí, o sea... Desciende León y me voy yo igual. O sea, fue lo mejor que me pudo haber pasado porque significó en ese momento que no me iban necesariamente a encasillar con un solo equipo o en una sola sede. Claro. Y para mí fue mi primer viaje con viáticos, avión, pagado, hotel, hospedaje, las comidas, pues me sentí maravillado. O sea, así empezó, digamos, para mí la gran historia. ¿No piensas en venirte a vivir aquí? Me vine a vivir, imagínate cuánto... Estamos hablando de 2002, de eso, 2002. Yo me vengo a vivir a la Ciudad de México hasta el 2017. ¿Por qué tardas tanto? 15 años, así me la pasé, porque yo no quería regresar a la Ciudad de México, porque el departamento siempre como que entendió, dije, bueno, está bien, si tú quieres vivir allá, vive allá, te trasladamos, vas, vienes, también sirve que allá no sigues haciendo cosas. Acá simplemente vienen los fines de semana a los partidos. ¿No te veías en ese momento participando en programas de análisis y de debate? No, no, no había manera, no había manera. Todavía no. No tenían nada como para poder decir, oigan, yo ya quiero estar ahí, ¿no? No, nada. ¿Y cuando José Rávez Yo sabía que les servía más estando allá. Estando allá. Hasta después de una fiesta de fin de año. ¿Te acuerdas cómo cantábamos en las fiestas de fin de año? Las fiestas de fin de año eran muy buenas, eran muy bonitas. Tú siempre cantaste bien. En Ambrosía. En Ambrosía. En Ambrosía Pedregal. Era buena. Eran bonitas fiestas. Recuerdo que tuvimos una vez una plática Nelson Amparán, a ver si te acuerdas, tú y yo. Sí, sí. Tuvimos, por los tres estábamos más bien en el tema de los partidos. Sí, sí, orofútbol. Orofútbol, decíamos, híjole, ¿qué nos esperará? Me tocó una época, Ángel. En la vida, me acuerdo. Después sale José Ramón, llega la Tapí, hay algunos cambios, yo acabo saliendo, me voy ahí, es bien, pero tú eres de los que te mantienes. Mira, a mí me toca esta parte que ahorita que me preguntabas por qué no venía, había muchos que estábamos así. Amparán vivía en Culiacán. En Culiacán. Roberto vivía en Monterrey. Paco, Gabriel, Paco, Gabriel, que saludos Paco, Paco González. Pedrano y Emilio vivían en Guadalajara. Adán Vigar, en Morelia. En Guadalajara y creo que luego Morelia. O sea, habíamos muchos foráneos. Muchos. Como que no, al contrario, decían, aquí si no van a ayudar que ni estorben, mejor que se dediquen a los partidos y todo eso. Es hasta el 2005 cuando hay una convención antes del Mundial de Alemania para, donde Flora Ramón convoca a algunos compañeros y es ahí donde me dice, ¿sabes qué? Quiero que vuelvas a narrar porque cuando, después de que hago estos dos partidos, me llama Flora Ramón y me dice, quiero que hagas todo el proceso que hacen la mayoría. Quiero que hagas cancha, que ahí te fortalezcas, que aprendas, prepárate, demuestra y después vemos si puede seguir creciendo. Perfecto. Y empieza a hacer cancha, 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 hasta el 2005 vuelvo a narrar de cara al Mundial de Alemania que ese fue mi primer Mundial. Pero pasa algo también, empieza a cubrir a la selección mexicana. No, eso fue hasta 2009. Hasta 2009. Hasta 2009. Porque André Marín ya, o sea, el tema de tantas coberturas, había que pasar, yo creo que la estafeta. ¿Eliges a José Ramón? ¿Es el que te eligen? No, ya no está José Ramón. José Ramón ya no estaba. Entonces esa parte no me la sé bien. Ya no está bajo José Ramón. ¿Cómo te mantuviste y cómo llegaste a la selección? Vinieron muchos cambios, se va a José Ramón. Entra a la tapí. Entra a la tapí. Va a acabar con Azteca. Me ayuda mucho que había Azteca América, Ángel. Y eso me ayudó para mantenerme con las uñas, ¿no? O sea, como que todos los partidos que transmitíamos los pasábamos también para Azteca América y era una narración aparte. No era la misma narración. Entonces ahí se requirió de otro pool de narradores y comentaristas y es donde yo... Llegó Poblete, si no mal recuerdo. Poblete, Roberto Medina. También trajeron al Panda. Careca. A Careca. Antes estuvo contratado también lo hizo Martapia. Lo hizo Martapia. Como que quisieron cambiarle mucho el estilo. Entonces hubo cambios. Logré mantenerme y yo estaba un poco borrado de las transmisiones para Azteca, ¿no? O sea, choncaldas. Pero es ahí cuando en esta industria, Ángel, o sea, todos tenemos que estar muy conscientes de que, claro, yo siempre lo digo. Yo no sé si hoy es mi último programa. Yo no sé si hoy es mi último partido. Es un... Es como un deporte de apreciación en donde hay jueces. Y ese juez, tú por más que puedas hacer tu rutina perfecta, habrá alguien que diga no me gustó. Claro. Es muy válido. Es muy subjetivo y tú puedes ser un artista y puedes presentar una obra, una pintura, pero puedes ser alguien que diga guau, qué maravilla, puedes decir a alguien que es esa porquería, ¿no? Entonces dependes de muchos factores, Ángel. Hay que valorar siempre hay que estar... Entre ellos el público, la gente. Entre ellos el público que es parte de ese jurado. Es parte de ese jurado. ¿Cómo se da lo de selección? Nacho Núñez, si Nacho Núñez, en este... Hay un momento en que toma la dirección de deportes, ¿no? De transición. No tanto la dirección de deportes, sino la jefatura de información. Ok. Venían viajes con selección mexicana y yo no sé si habían ya detectado que a lo mejor André ya no quería continuar o ya no quería viajar tanto, quizá ya estaba un poco cansado. Ahí se da una división muy importante de grupos, ¿no? Tú, ¿en qué grupo? Formas parte del grupo de David en ese momento. Sí. Que es David, que es... Pero ya no sé si David estaba... ¿En qué años habrá ido David? A lo mejor se fue David, pero no me gustaría que te saltaras ese proceso de cuando tú te quedas prácticamente en el abandono porque sale José Ramón, que era la fuerza, sale David, sale primero, que es José Ramón. Y entonces te quedas tú en el abandono y quién... André es el que se encargaba del fútbol. Exactamente. Y es ahí donde... Puro Azteca América, prácticamente. Puro Azteca América. O sea, no te... No me programaba, ¿no? Para partidos. ¿Pudiste hablar con él? No, nunca. ¿Nunca lo intentaste? Porque además yo no lo veía, no nos veía, no, ¿no? O sea, no... Yo estando desde León difícilmente sabía que estaba pasando por acá. Y a veces agradezco el estar un poco lejos. Ayuda para no estar contaminado. Ayuda para no estar contaminado. Exactamente. Y me dice Nacho Núñez, oye, me gustaría que te encargaras de las coberturas de la selección mexicana, que esa es como el reportero oficial. Y yo, madre, le dije, está bien. Dice, ya la siguiente semana hay una gira en San Francisco y luego en Pasadena hay dos partidos y me gustaría que tú fueras a hacer la cobertura. Dice, ah, bueno, perfecto, está bien. Y voy, y esto fue 2009, ya era la era del Vasco Aguirre. Hago toda la cobertura en el partido previo a México contra Bolivia que era en San Francisco todavía en el Candlestick Park. No había todavía el estadio nuevo de los 49. Y algo habrá pasado que no hubo cancha ese día le correspondía a André y o no sé si llegó tarde a su posición o si no hubo. Yo estaba haciendo un color, no supe exactamente. Para no hacerte el cuento largo, para el segundo partido de esa gira yo debutó en cancha. A mí me toca el México contra Nueva Zelanda, en Pasadena, en el Rose Bowl que fue cuando emerge también Javier Hernández, el Chicharito, hay una crónica de Martinoli de dónde salió este equipo, bla, bla, bla. Y ese fue mi primer partido de selección mexicana. Ya no estuvo más André Marín, ya para los siguientes partidos ya ni siquiera viajó a la cobertura ni tampoco para comentar cancha. Y ahí es cuando yo comienzo toda la historia con selección. Y te vuelves parte del grupo importante de transmisiones. Eso evidentemente me dio muchísimo. En selección con Martinoli, con Luis García, Campos, Campos, Sague y tú que son los que todavía no estaba. Pero bueno, hasta la fecha de este momento son los estelares de los partidos de la selección. y alcanzo a subirme al barco para el Mundial de Sudáfrica porque antes del Mundial de Sudáfrica yo sabía que no iba a ir. O sea, que yo estando nada más en los partidos de Azteca América no tenía ninguna chance. No, no tenía chance. Ni como reportero, ni como comentarista, ni como narrador, ni como nada. Estaba yo borrado. Pero la selección evidentemente me ayudó mucho y ayudó que además de hacer los partidos en cancha yo también podía reportearla, yo también podía hacer las guardias y vete al aeropuerto y las crónicas y todo. Como que vieron un dos por una pues él puede hacer ambas y ambas. Órale, dale. Y a partir de ahí se dio hasta la fecha. Tú que has estado en años de campo como se dice, ¿no? O es el terno de juego como lo quieras mencionar pero me refiero al tema del reportero son años de cancha, años de campo. Sí, sí. ¿No? La relación con los futbolistas ¿no se te ha complicado un poquito? Porque, híjole caray, dije que si Héctor Herrera, dije que si Ochoa o tal. Sí, sí. No se vuelve complicado. Sí, sí es complicado. Es complicado, Ángel. El futbolista en términos generales es difícil. A veces... Los ven menos, ¿no? A veces piensan que es personal, ¿no? Una crítica y que quieres atacarlos por perjudicarlos cuando es parte del mismo trabajo. Me ha tocado ver o me tocó ver infinitos casos de jugadores que eran los más sencillos, los más humildes que llegaban, te saludaban y casi, casi se ponían frente a ti para que los entrevistaras y que esos mismos jugadores años después no te volteaban ni a ver, ¿no? Que te hacían menos, que no te... O sea, que ni buenos días, ni buenas tardes. A ver, yo los hoteles de concentración me los topo cada cinco minutos en elevadores, en el lobby, en el restaurante y hay jugadores que ni buenos días te dicen. A ese grado, está bien. No todos tienen la suficiente educación, no todos tienen la suficiente madurez y por eso mismo yo siempre traté de mantenerme muy al margen. Si tú me preguntas ¿tienes amigos jugadores? No, o sea, llevaría quizá mejor relación con algunos, pero que yo a algunos les escriba oye, feliz Navidad, que te la pases muy bien, salúdame a tu esposa. O que vayas a comer y eso, ¿no? No. ¿Estaría mal? ¿Cómo lo verías tú? Si te habla un futbolista o un entrenador o hasta un directivo por la charla podría ser. Podría ser. Sí, pero un jugador lo veo difícil, Ángel, porque termina atropellando. Al menos en mi caso, es bien respetable. Conozco muchos compañeros y muchos colegas que llevan una estupenda relación con algunos jugadores y es muy válido. O sea, juegan sus cartas también. Creo que el futbolista juega sus cartas y también el reportero en este caso. tú sabes que... O sea, si hay chayo. No tanto chayo, pero... Te lo pregunto, insisto, porque ves. Yo te calmo las aguas, pero tú dame a cambio su información. Tú dime quién va a jugar. O sea, no hablamos de dinero, pero si hablamos... A menos en mi caso, dinero como tal nunca. Yo sé que... No, no, no. Pero bueno, ¿te ha ofrecido alguien dinero? Nunca en la vida y nunca he sabido de algún colega. A mí me acuerdo que llegué a un hotel a una cobertura de un evento y había un sobro abajo de mi hermano. Ah, caray, el ratón. El ratón Miguelito se me cayó... Se te habrá caído un diente. Se me cayó un colmillo. A lo mejor se cayó un diente. ¿De verdad? Y algún día lo platicaré, que no es el momento. para que hablaras bien o... Pues como de bienvenida, yo creo, para los viáticos. Y fui y lo entregué en el lobby. Dije, alguien dejó esto en mi cuarto. ¿De el lobby qué? No era para... Bueno, pues estaba, a quien se lo decía, había una... Y era como, vengan a conocer esto y tal, y tal, y tal, y tal. Ah, pues, maravilla. Y entré a mi cuarto y dije, no lo puedo creer. Yo creo que sí estaba. Pero aquí sí se cambia. Por favor, tú compites mucho. ¿Qué tanto beneficio tiene la gente que está de Televisa en cancha en las coberturas, que también hacen un muy buen trabajo? Pero tienes una buena relación. Yo te conozco con Mauricio Imay. Mauricio Imay te quiere muchísimo. Hicimos una muy buena relación y la hemos hecho y somos buenos amigos. Pero no es así de, oye Mau, güey, ya sé que ustedes llevan mano, pero pues ahorita si puedes, entrevístalo 30 segundos y me dejas otros 30 mil. Lo terminamos entendiendo. O sea, yo creo que cada uno sabía el momento del Q, como solemos decir en la industria de la televisión o al silbatazo, que pues cada quien tiene que hacer su mejor chamba para su empresa. Es quien te paga y haces a un lado cualquier aspecto de amistad, ¿no? Afortunadamente nunca nos vimos en el momento de tenernos que meter el pie para que uno u otro no llegara hacia cierto jugador al momento de salir corriendo por la entrevista y lo supimos llevar muy bien. Son otros tiempos también, Ángel, a ver, antes no había tantas complicaciones. Tú te terminaba el partido y te brincabas la publicidad estática y salías corriendo. El de cancha salía corriendo para entrevistar para entrevistar al protagonista, el que metió el gol o algo. Hoy prohibidísimo. O sea, tú haces eso y bueno. Te tienen que llevar al jugador y está la publicidad estática atrás. Así es. Tiene que estar colocada la publicidad. Entonces ya no hay tanto esa carrera y esos codazos y esas metidas de pie por abajo y enredan el cable. Ya no se da. ¿Somos muy malos en el fútbol con la selección mexicana? ¿Qué percibiste tú, Carlos? Yo creo que somos, o sea, lo que vemos es lo que somos. Yo también lo comparo. O sea, me parece que ese es el nivel. Ni más ni menos. Ni más ni menos. A excepción de este último mundial que yo creo que se baja de nivel o de categoría, porque no alcanzas ni siquiera a clasificarte a la segunda ronda, pero yo creo que pertenecemos a esa segunda ronda. Y yo sí veía venir la catástrofe y yo sí veía venir desde antes cuando me preguntaban ¿Cuál es tu pronóstico? Que nos quedamos en grupos. No está igual. No había, yo no veía líderes absolutos, yo no veía tres o cuatro grandes cartas fuertes para poder marcar la diferencia, no había gol, el sistema no estaba ayudando del todo. El Tata ya cansado. El Tata cansado, lejano, disperso, sin dejarse ayudar, sin alguien que le pusiera un estate quieto, alguien que le hablara fuerte. Era la ley Tata, Martino y Tantá, ¿no? O sea, era lo que él decía y era lo que se cumplía a rajatabla. Si hay un grupo dividido, o sea, la gente que está con Ochoa, la gente que está con el Chicharito. Pero la gente dentro de la interna. El futbolista, el futbolista es el que acaba diciéndole a este, ¿no? El Chicharito, ¿no? Sí, yo creo que sí, Ángel. O sea, como en cualquier empresa y no me parece que esté mal, o sea, yo creo que cualquier entrenador sí tiene que voltear con sus cabecillas. Con los que mejor se lleve. Y para decir a... Pero que también le rindan frupas, también lo puedes estar dejando. Sí, sí, sí. Es poco el amor y desperdiciar los celos. Pero esa es labor del entrenador. O sea, una cosa es que medio te orienten, que los escuches, otra cosa es si les haces caso. Claro. Ahora, yo soy de los que tampoco satanizo y responsabilizo por completo al Tata Martín. O sea, yo sigo pensando que a nuestra selección puede venir Pep Guardiola, Mourinho, Klopp, Conte, y vamos a seguir donde nos vamos. Lo mismo. O sea, no pasa por un tema de dirección técnica y mucho menos pasa, Ángel, por un tema de estilos. Porque hay gente que dice, es que la selección mexicana tiene que ser agresiva, ofensiva. Espérame, estamos años luz para que podamos sentarnos a un debate de cómo tendría que jugar la selección mexicana. Antes de hablar de estilos, habrá que corregir muchísimas cosas en nuestro campo. Canencias técnicas, mentales, emocionales. Mil cosas. Sistema de competencia, genética, el costo de los futbolistas en México, rosa internacional, tipo de rivales. El hecho de tener a Estados Unidos como tu gran socio o tu aliado comercial, así como te ayuda mucho en el tema de las finanzas que toda federación necesita buenas finanzas. Te baja el nivel. Te baja el nivel de exigencia porque el paisano, con todo respeto, en Estados Unidos, así le llevas la selección, se te va a llenar el estadio y te va a aplaudir a pesar de que hagas una pésima exhibición. Y eso termina a la larga por perjudicar. Entonces, yo no creo que pase por un tema de dirección técnica. Por eso cuando que si coca, que no es la dirección técnica, es el día que tengamos a ocho jugadores dentro de nuestro once titular, ocho jugadores que estén jugando en ese momento en Europa, trascendiendo, si no ligas importantes, por lo menos que estén jugando y no rogando por minutos, ese día las cosas van a cambiar. Necesitamos a ocho jugadores jugando en Europa dentro de tu once. Ahora, Survivor, ¿qué ha significado para ti? Te hemos visto muchísimas, muchísimos televidentes, personas que hemos visto en este programa. ¿Cómo llega la opción? No se te dicen. Me avisaron un lunes y me fui el jueves. Ni chance tuve de procesarlo. Sí tomas decisiones rápido. ¿Pensaste que era una buena apuesta? ¿No pensaste que tal o mejor te alejabas un poquito de... Tuve miedo en un principio porque dije, a ver, puede pasar que el público que has construido, la gente a la que le has llegado durante tantos años, pues la puedas perder, ¿no? Pero tenías el antecedente de Rosic, de Toñito. Claro. Que sigue siendo muy importante en el deporte. O ya, mejor quédate allá. Sí era mi temor. Y no pasó afortunadamente porque nunca dejé de escribir, nunca dejé de hacer radio mientras estaba ya cinco meses en República Dominicana. Siempre mi Twitter fue para hablar de fútbol y siempre veía los partidos. Siempre me mantuve como muy involucrado para ese público que yo no quería perder. Y gané otro público muy diferente que es el público que nunca ha visto un partido de fútbol que ni le interesa. Las mujeres que no sabían a lo mejor en su mayoría. Muchas señoras. ¿No sabes la cantidad, Ángel, de abuelitas, de abuelitos que en la calle me preguntan por Survivor? Es como que ese público o muchos niños también. ¿Y no está difícil vivir allá tanto tiempo? Es difícil. ¿Tienes carencias? ¿No te han visto tus fotos? Nosotros vivimos muy bien. Vivimos en un campo de golf, una casa grande, alberca, tienes todas las comodidades. Los participantes son los que sufren. Eso y sí. No, no, nosotros... Si haces bien las cosas, tienes privilegios y las haces mal. Fíjate, a mí cuando me hablaron fue un lunes. Gisela ese día iba a ir a visitar a su mamá Torreón. Se estaba bañando porque se iba al aeropuerto en un par de horas. Cuando me avisan, voy a la regalé, le digo, ¿quieren que haga Survivor? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, ¿quieren que haga Survivor? Y si digo que sí, el jueves tendremos que salir a la República Dominicana. Desde ese momento dijo, si tú quieres, yo estoy con tú. Perfecto. Dije, si quiero. Les digo, ok, sí. Bueno, mañana nos vemos para reunirnos, contrato, ver si llegamos a un acuerdo, etcétera, etcétera. Perfecto. Y le dije a Gisela, le dije, bueno, vete. Dice, no, no me voy a ir a Torreón, menos si ahorita estás, tienes que ser maletas, no me voy a ir. Le dije, por favor, ve, por favor, vete, falta que me arregle, falta que diga, sí, se va al aeropuerto, siguen las llamadas, acepto, se sale de la fila de abordar y se regresa a casa para hacer maletas y nos fuimos a República Dominicana. Yo me fui el jueves y ya se fue una semana después. Así. Y se quedó hasta el final de la temporada. ¿Y arranca otra temporada? En junio es el plan para la tercera temporada que me toca conducir, será la cuarta para México, pero será la tercera. ¿Y quieres todavía? Sí, 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 Ángel, es un proyecto muy bonito, es, a mí me ayuda mucho porque es algo bien diferente, te obliga a. Al ejercicio, sé que te encanta hacer recorrer. a ver, sales a correr. Le encanta tomar fotos de todos los animales que se pueden encontrar. Animales, tarántulas, gusanos, cangrejos, este, mantarrayas. Te encanta eso, la fotografía. Me gusta la fotografía, me gusta mucho la vida animal. Te cuenta de Instagram, subes cosas parecidas. Y entonces, se vive bien, o sea, te ayuda, es un reto, te retas, es algo bien difícil porque tú llevas un... Y José Pablo está muy chiquito, habrá que ver, hay que hacer. Todavía no hemos definido. Vamos paso a paso, vamos a ver primero que nos digan cuándo es. Póngale dos niñeras, póngale un super cuarto, póngale aire acondicionado, todo lo que da. Si es el futuro, tendría cuatro meses, cuatro meses y medio, está muy chiquito todavía. Habrá que ver. Ahora, José Pablo fue hecho made in República Dominicana. Ah, mira. O sea, que bueno, a lo mejor él dice yo que quiero ir a la tierra, nunca debió nacer a la tierra donde me trajeron al mundo. Vamos a ir al tiempo extra, mi querido Warrior. Se trata, te vamos a poner algunas imágenes y tú nos dirás que es lo primero que te viene a la mente. Bueno, seguimos con Carlos Guerrero, el Warrior. Vamos al tiempo extra. Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento activando tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto Morales y yo soy Yolanda Muedano y te invitamos a nuestro programa Yite Karate Do, Artes Marciales y Deportes de Contacto. Todos los lunes en punto de las nueve de la mañana para platicar de lo mejor de las artes marciales. Aquí en ADR Networks y ADR Sports. ¡Activando tus sentidos marciales! Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento activando tus sentidos. Estamos en Dos Tiempos con Toranio y vamos a cerrar con el Warrior. Gracias, Warrior. Un placer. Por estar aquí porque caray, y aparte el tema de José Pablo que acaba de nacer y todos los pendientes que tiene. Te vamos a ir poniendo imágenes aquí en Dos Tiempos con Toranio. Algunas otras se me van ocurriendo siempre a mí después de la plática. ¿Qué tan involucrado estás con los participantes? Fíjate que Survivor, más allá del reto que implica el reto de conducir un programa, de llevar las riendas de un programa, de un reality de supervivencia en donde hay sufrimiento, hay hambre, hay dolor, hay lesiones. No es nada sencillo. Tiene su grado de complejidad. A Ruiz les habla con los productores que no le maltratan. ¿Sabes qué es lo más padre? Que terminas adentrándote mucho en cada uno de los participantes y terminas haciéndote experto en comportamiento humano. A mí siempre me gustó tal vez si yo no hubiera estudiado lo que estudié, hubiera sido psicólogo. Me gusta mucho la psicología y entender el porqué de ciertos comportamientos. Todos reaccionan diferente ante el hambre, ante la ira, ante la desolación, ante el frío. Cada uno reacciona a su manera. Y tú tienes que ir entendiendo, entendiéndolos de alguna manera. Y motivándolos. Motivándolos, pero también apretarlos cuando hay que apretarlos. Y dices, a lo mejor es como lo que hace un entrenador, por ejemplo, de fútbol. Saber cuándo apretarlos, cuándo hablar fuerte con ellos, decirles, ya construyeron 100 días de conversación y 100 días de han estado aquí. Se van a rendir cuando falta una semana para que no, pues levantes. O sea, tratas de levantarlos a los que les haga falta. Tranquilizar a los que empiezan a enloquecer. Sí, porque... No, Sorbaibor me ha dejado puras cosas. ¿Te reúnes con ellos alguna vez? Hay de las temporadas anteriores. En algunas ocasiones, ¿tú dices después del programa? Sí, he visto algunos de ellos, con algunos he hecho algo de amistad y empiezas a platicar cosas de las cuales yo no me enteré o cosas que ellos nunca se enteraron y es interesante. Se dan noviazgos y se dan enfrentamientos y se da... Sí, pasan muchas cosas. Ese es bravo. Si pudieras comparar esto con un... ¿cómo se llamaba? Que fue exitosísimo hace muchos años que estaban en la casa. ¿A Big Brother? Big Brother. Aquí son actividades físicas, pues aquí son atletas. Sí, acá la diferencia es que... ¿Cuál es la diferencia? La gran diferencia es que pasan hambre y cuando alguien tiene hambre puede perder la cordura, la cabeza... La gente se pone de malas cuando tiene hambre. Si a mí se me pasa una hora mi comida ya estoy... Dos horas ya estás de malas y te duele la cabeza. Imagínate que ellos puede ser que se fueron a dormir sin nada en la panza. ya no les alcanzó para cenar. Para cenar. Despiertan con hambre. Y a competir. No desayunan porque no tienen nada. Tienen que ir a competir para ganar alimento. Vamos a pensar que ganaste arroz y un par de jitomates. Regresa a tu refugio para preparar el arroz. Ya llegas con un hambre que dices ya no quisiera ver en el peor. Imagínate el hambre con la febrera. Es un muy buen... Y te felicitamos Warren porque la voz, la... Me divierto mucho, me gusta mucho. La intensidad con lo que lo haces y venías de un reto importante porque Toño Rosic es un fenómeno también para manejar ese tema. Yo siempre dije ¡Ay! Qué difícil porque Toño se convirtió en una institución con exatlón. Sí, luego con exatlón. Una voz muy reconocida, un tipo con una presencia escénica brutal. Probablemente, para mi gusto, el mejor conductor de televisión. es un tipo absolutamente hecho para la televisión. O sea, Toño nació para la televisión. Sí, estoy de acuerdo. Y la televisión necesita tipos como Toño. Lo hace muy bien. Tiene una presencia escénica y un dominio de escenario maravilloso. Y yo decía ¿cómo hacer para que... Porque los formatos no dejan de ser parecidos. Sigues viendo Palmeras, Mar... Claro. Y al final de cuentas, yo dije yo tengo que ser yo y la gente lo supo adoptar y la gente puede diferenciarlos muy bien. Una cosa es exatlón y otra cosa es sorbario. Claro. ¿Ahora qué dices que todavía no se dio para la televisión? ¿Tú naciste para trabajar en TV Azteca? Yo creo que sí, Ángel, porque un día antes de que me hablaran de TV Azteca Bajío, fue mi primer contacto con TV Azteca Bajío, me hablaron de Televisa Bajío. Recibí una llamada un domingo, yo estaba en radio y televisión de Guanajuato, cuando me voy a León a estudiar, dejo Telecable y empiezo con TV4, hoy es TV4, antes era radio y televisión de Guanajuato, una televisora del gobierno del estado. Empecé a hacer programas, noticieros, y salgo un domingo del programa estelar deportivo, tengo una llamada en recepción, estoy hablando de 1998, principios del 98. Me hablan, hola, soy Fulanito de Tal, no recuerdo tu nombre, soy productor de Televisa Bajío y nos gustaría mucho que vinieras a conocernos, hemos visto tu trabajo, quisiera ver si te interesa ser parte de Televisa Bajío. Televisa Bajío en León por aquellos años ya tenía unos 20 años de haber iniciado transmisiones, ya era una institución, la gente respetaba ya Televisa Bajío, había buena programación, tenía sus buenas producciones y cuando me da su teléfono, no sé, 70001, pensé que era una broma que yo lo apunté y dije, ¿cómo me va a buscar Televisa? No, no, no. Yo tenía 18 años y dije, esto es una broma. Perfecto, yo me comunico en la semana con ustedes, gracias. Al día siguiente lunes, la misma escena, pero con un productor de TV Azteca Bajío, quiero pensar que en algún evento se habrán encontrado, surgió mi nombre en la charla y a uno y a otro se le prendió el foco y han dicho, mañana mismo. Háblenle. Por eso es que uno me habla el domingo y uno me habla el lunes. Claro. Carlos, vamos a iniciar producciones en Azteca Bajío en el mes de mayo, queremos que seas parte de este proyecto, quiero que vengas a conocernos, queremos enamorarte, las instalaciones están preciosas, están nuevas, están a un lado del Estadio León, hay inversión importante, queremos que tengas a trabajar con nosotros. Perfecto, muchas gracias, en la semana voy, uno o dos días después me presenté con TV Azteca Bajío y jamás regresé la llamada a Teneres. Entonces, yo creo que nací para TV Azteca. Nacieron para estar juntos, ya veremos si siempre. Yo sé que nada es para siempre y nadie es eterno para ciertos lugares, pero estoy muy contento. Mira nada más. Bueno, Gisela y José Pablo aquí con días de nacido y bueno, ¿cómo se le hace? Mis dos grandes amores, o sea, esto llevó a esto, ¿no? Entonces, no podría ver solamente esta fotografía sin ver lo que es esto. Qué buena definición te ofrecías. esto es producto de esto. Sí. No, 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 no lo concibo de otra manera. Y para ti son tan importantes como tú eres importante para ellos dos. para que así sea. Para que así sea. Qué bueno. A ver, vamos con la siguiente. Uh, el Sergio León Chávez. Eso te iba a decir. ¿Qué recuerdos te trae? Mi infancia de niño, Ángel, cuando yo te platicaba que teníamos un negocio en un mercado. Sí. Los domingos, religiosamente, a las cuatro de la tarde jugaba el Irapuato, Liga Primera, era Primera. Primera. Le han cambiado el nombre. Sí, hombre. Y a las dos y media de la tarde, el de la carnicería, el de la cremería, nosotros, nuestro negocio era de materias primas. Se cerraban los locales y el de la carnicería ya tenía preparada la carne tártara, que es carne molida con limón. El de la verdura, le ponía la verdura, empezaban a prepararla, chicharrón, nosotros poníamos los desechables, el de las frutas se llevaba algo más, el de la cremería las costadas y ocho o diez personas que trabajábamos en ese mercado que terminamos siendo amigos nos íbamos caminando al Sergio León Chávez, el mercado estaba por acá. Y qué lástima porque ahora es un estadio que está en el abandono. Hasta el uniforme me gustaba. Tenemos más imágenes de producción. Es un estadio que está abandonado y es un estadio que la verdad vivía como pocos. A ver, a mí se me figura un estadio como el Sergio León Chávez, un estadio en Centroamérica donde quieres que la gente esté muy cerca y con una presión tipo Cuscatlán. El León terminé teniendo mucho cariño. Mira, al Irapuoto le tengo un cariño porque es el único equipo con el cual yo... Creciste. Además de que crecí con el cual cargué una bandera gigantesca y la trasladé de una puerta a otra celebrando un gol. Pero León profesionalmente me dio todo. O sea, si no hubiera sido por León, la trascendencia de León quizá yo no hubiera tenido el trabajo que tuve en los primeros años ni me hubieran dado la oportunidad en TV Azteca Bajío si no hubiera habido un equipo profesional. La gente que yo hubiera vivido en Tlaxcala. Sí, sí, sí. O sea, a lo mejor no tenía caso tener a alguien... Y en lo que se ha convertido León desde que lo tiene Jesús Martínez. ¿No te lees la misma franquicia de toda la vida? ¿Cuántos equipos pueden presumir algo así? Y tuvieron muchos problemas que si el estadio se los quitan y tal han resuelto todo. José Ramón y el americano. Tú eres americanista. Sí, pero yo a José Ramón siempre... Admiro tanto a José Ramón que no lo veo como el enemigo del americanismo. No, al contrario. Al contrario. Promueve el antiamericanismo de tal manera que le beneficia de la América. Él hizo un gran promotor y le hizo muy bien a la industria de esta rivalidad. Yo creo que poca gente ha capacitado también a nuestro medio como José Ramón. O el único. Capacitarlo. Maestro mejor. El único, ¿eh? Para donde voltees hay un pupilo de José Ramón Fernández. Y es que es en serio, o sea, ¿quién más que se dedica a este medio a capacitar? No, no, no. José Ramón es un formador. Tanto falta nos hacen formadores en el fútbol que José Ramón no fue del primer No me dejarás mentira que te tocó y te pasó y lo viviste. José Ramón tenía un feeling muy especial para detectar gente. O sea, él sabía con quiénes sí y con quiénes no. De acuerdo. Sabía cuándo apretar y cuándo no. Sabía cuándo pegarte un regaño y cuándo... Cuándo no. Mejor ahorrarse el comentario. A veces su silencio era inclusive más poderoso que sus propios regaños y mira que regañaba fuerte y te llamaba la atención fuerte cuando la regabas en algo. Tengo una anécdota en este estadio. Te la voy a contar porque me la sé. Se detuvieron afuera de este estadio y la quieres platicar. Porque hubo un tema... Fue muy... Hoy me río en ese momento así de... ¿Qué pasó? Vamos saliendo del estadio de los Cholos. Había acabado el partido y yo venía con Cerón y con Gisus. Con Jesús Humberto López. Y nos atravesamos una calle indebidamente porque no sabíamos que había un operativo y que no puedas atravesar esa avenida. Algo me dice el policía pero me lo dice retadoramente. A mí me molestó mucho y le contesto ¿Qué? Que por aquí no. Le dije no, no hables así. Llega Cerón y le mando mucha luz también. Empieza también a repartir insultos. No, que no nos hables así. El policía haciendo segundos lleva como... Están muy cerca de... No dije cerca. Muy cerca de Estados Unidos. Entonces... No, no. A ver, Tijuana pues también le tiene respeto, ¿no? Sí. Agarra Cerón y lo pone contra una malla ciclónica así contra la reja y lo agarran y le ponen las esposas. Y Cerón suelta, me suelta, me suelta. Y yo llego también oye, tranquilo de qué se trata y también llega el poli a mí pero a mí por enfrente. Esposados. Esposados. De repente, Ángel llega una picó como con siete u ocho fotógrafos de la prensa local como de la nota roja. Yo inteligentemente traía mi blazer, mi saco y me lo pongo arriba para que no se... que no vieran que yo estaba esposado. Se bajan los fotógrafos y le dije el primer cabrón que tome una foto en este instante así le va y no les prohíbo que nos tomen una foto que somos colegas. Prohibido. No sé qué vieron en mí. Se voltearon y se subieron las preguntas y se fueron. O sea, milagro. No se rieron y las subieron. No hubo una sola foto, Ángel. No, o sea, yo podría decir nada de esto es cierto y no podrían decirme... No hay nada que agredite que pasó esto. Llega Jesus con el productor Ray Fortuny ya no está en Azteca y después ellos me cuentan que cuando vieron la escena el productor Ray. O sea, él pensó en la cabose de nosotros, de nuestras carreras, de Azteca Deporte, de todo, porque nos treparon a la patrulla para llevarnos a la policía. Detenidos. Jesus, abogado, dijo, no, ahorita yo aquí arreglo, tranquilos todos. Y ya fue Jesus, habló, total, pagamos una falta administrativa y lo vemos. Mira, esa es buena. Esa no te la sabía. No, no, pero... Está buena. Es buena. A ver si tenemos todavía más producción, por favor. Lloraste en este partido como muchos de nosotros. Se me salieron las lágrimas. Yo ya estaba... Nunca se va a olvidar la güera si alguien sabe dónde está la güera que dice... No, dice... No, mami. Dice, no, mami. Si alguien la conoce, por favor, para que la podamos entrevistar porque es una joya que se ponga en contacto con nosotros, que grita, no, mami, es cuando cae el gol del... Yo lloré con ese partido porque, a ver, tuve una relación muy cercana con Osorio, con el propio Osorio, a quien quiero mucho... Y le entendías, güey. Sí. Te voy a decir por qué, porque siempre me explicaba. Coincidía mucho con él en los aviones. Osorio era el niño de los plumones, sacaba sus 18 mil... De colores. De colores, plumas y empezaba a hacer apuntes. Miren, es que esto aquí, Carlos, esto y acá y el vértice y tal, me empezaba a explicar. Siempre fue muy abierto conmigo. Y había muchas críticas previo a la Copa del Mundo, como siempre pasa, ¿no? Entonces, el hecho de que hubiera ganado México, que le hubiera ganado al campeón del mundo, a Alemania, me dio muchísimo gusto. O sea, lloré de gusto como mexicano por el resultado y hasta por el entorno y todo lo que vi batallar Osorio para llegar hasta ese momento, no todo lo que lo vi trabajar. Yo ya estaba en la zona del flash interview. En los últimos cinco minutos un agente de FIFA va por ti y te lleva a la zona en donde vas a hacer las entrevistas finales. Es un pasillo hacia los vestidores donde pasan los jugadores y tú los entrevistas. Entonces, yo solamente estoy en los últimos instantes del partido con esta crónica brutal que hace Martín Oli junto con Luis y Campos que se ríen de nervios y que era el día de la madre México, el día del padre México. La madre Alemania y agárrame, doctor. Martín Oli fue construyendo ladrillo y ponía otro arriba y otro arriba y otro. Y aquello no acababa, era un éxtasis, era un orgasmo, ángel de narración, de relajo, una sobredosis de emoción. Empecé a llorar, de verdad, empecé a llorar, me causó mucha emoción. Triunfo de México. Yo también lloré. Aquí una vez te subiste a una unidad con muchos compañeros y te pusiste ahí haciendo como un examen para ver qué tanto te conocía. La gente... No, eso no es cierto. Esa historia la cuenta Jaramillo, el Inge Jaramillo. Ese que yo me puse ahí... Te pusiste paradito para ver qué tanto te conocía. No, nunca. A ver, yo siempre, por el contrario, yo siempre he sido muy, muy respetuoso con la gente y muy agradecido y siempre si alguien se acerca para una fotografía o lo que sea, siempre estaré dispuesto a darla y otorgarla así yo esté comiendo, así me interrumpan en mi comida, no me importa. Lo sé, te conozco y lo sé. Siempre ha sido así. Pero sí, esa es de Jaramillo. Era desde el principio, ¿no? O sea, no, así se paró el querido guarrio y pasaba... Y pasaba la gente, pues sí está muy cercana a la unidad, la gente pasaba muy cerca ahí de las unidades y según el Inge Jaramillo, yo me había puesto ahí a propósito para... No, o sea, hay muchas historias como aquella que cuentan que me conocieron vendiendo fresas en la carretera, ¿no? A ver, esa no me la sé. No, pero obviamente es broma, es la leyenda urbana. Pero la leyenda, ¿cuál es? La leyenda cuenta que en la autopista León y la Pobato... Hay unas fresas de locura con crema que venden ahí. Hay mil puestos de fresas, y fresas con crema. Entonces que ahí me vieron haciéndole así con mi canastita de fresas a las orillas de la autopista, de la carretera, que se frenó el convoy de Azteca Deportes, entre ellos iba Campos y Luis y Cristian y todos ellos. Y yo, no, mira, este chavo tiene labia y habla bien y tiene buenos... No te quieres venir a Deportes con nosotros. Que sí, que de ahí nació la historia. De ahí nació la historia. Que de vender fresas termina en Azteca Deportes. ¿Qué es lo que más te gusta en la vida? Para terminar, ya sabemos que es tu familia, pero ¿qué te gusta? ¿Te gusta comprar ropa? ¿Te gustan los coches? ¿Te gusta? ¿Has viajado muchísimo? Sí, me gusta mucho viajar. Pero, pero, si quitamos el tema de los viajes que de manera natural has tenido por tu... Sí, me gusta la ropa. A veces termino vistiéndome muy básico, me gusta mucho los colores oscuros, pero me gusta la ropa, sí me gusta la ropa. Los coches me encantan. No, no suelo ni gastar ni comprar autos, pero me gusta mucho ver videos de autos. ¿La Fórmula 1 te gusta también? No, no, o sea, pero, pero, no el automobilismo, sino me gustan los... O sea, voy a ver una Suburban, voy a ver qué trae la nueva versión de la XT. O sea, me gusta ver videos de estos analistas de autos, ¿no? Me gustan los autos, pero no me gusta la velocidad. Por ejemplo, no me gustan las motos, me gustan los perfumes, me gustan los tenis y me gusta que la vida me sorprenda. Cuando me preguntan ¿Dónde te ves en cinco años, después de ese año siempre digo no, no me gusta futurear? Venimos a esta vida un ratito y nunca sabes qué va a pasar, no mañana, en diez minutos. Entonces, prefiero ir así, paso a paso, día a día, sin futurear de más. Empiezo a futurear un poco más desde que llegó José Pablo. Claro. Eso sí. Querrás pasar tiempo con él, querrás verlo crecer. Me empieza a cambiar esta perspectiva de no futurear tanto. Empiezo a futurear, pero no como del plano laboral. En esta chamba hoy estás, mañana no estás. Disfruta. Termino con esto, te lo prometo, porque tienes muy buena conversación y entonces yo sigo y sigo, sigo, pero le paramos tu mejor amigo en los medios y tu decepción en los medios. O sea, no me refiero a un evento o algo, a tu decepción de alguien que hayas dicho a caray que me ha decepcionado. Afortunadamente no, Ángel. ¿Qué? O sea, nunca alguien me ha decepcionado, nunca alguien he dicho qué triste que pasó esto, que no. De verdad, de verdad, o sea, no hay una persona a algún evento si lo quieres trasladar. O sea, quizá alguien al que me gustaría preguntarle, bueno, pues yo, ¿qué hice? Es André, en algún momento. Saludos a André que se recuperó, qué bueno. Qué bueno, me da muchísimo gusto. El otro día lo hicieron en una entrevista. Mucho mejor. Esta industria siempre va a ser mucho mejor en la medida que haya un crítico como él. Me da muchísimo gusto que esté de vuelta, pero le pedirías y le dirías, bueno, pues qué pasó, ¿no? Sí, pero creo que fue como un tema generalizado, no fue personal, fue como que con varios. Sí, sí, con varios. Es lo único, el resto, y mira, el trabajo y la vida me ha llevado a otras situaciones en donde yo jamás me imaginé terminar siendo compadre de Luis García, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo de Luis cuando yo lo entrevistaba todavía con el cubo de Telecable, en 96, cuando Atlante a veces jugaba algunos partidos en el Irapuato, en el estado de Irapuato, lo entrevistaba y todavía tengo una foto de ahí con Saguito de los vestidores del Irapuato, yo con mi camisa de Telecable y él con la del Atlante también. Y digo, mira, ahora la vida me los uso de amigos, de compañeros, profesión, y nos la pasamos muy bien, Ángelo, que muchas veces la gente ve a cuadro es lo que realmente somos. Creo que eso nos ha ayudado mucho. Hay una buena química, somos un buen grupo, nadie quiere ser más que uno o que otro. Cada quien sabe su rol. Cada quien sabe su rol. O sea, ni Luis quiere ser más que Cristian porque de entrada hacen cosas diferentes. Ni yo quiero ser más que Cristian porque Cristian es el número uno del país, del continente y de habla hispana para mi gusto es un monstruo que vino junto a Luis a revolucionar el lenguaje de la crónica deportiva es Martinoli y el resto y el resto estamos años luz y entonces nadie compite con nadie. Yo no quiero ser más que Medrano, Medrano no quiere ser más que Villavilla, ni Campos quiere ser más que Luis, ni Zaguito quiere ser más que Luis. Todos sabemos cuál es nuestro rol y eso nos ayuda a Luis. Somos pocos, somos suficientes y eso ha sido plan. Warrior, muchísimas gracias amigo querido. Un gusto. Sabes que te quiero mucho. Yo también te quiero. Siempre te tengo con un muy buen recuerdo. Yo también. Siempre fuiste un tipo que le ayudó a los que llegábamos o a los que íbamos llegando. Nunca fuiste aquel que cerraba puertas o aquel que hacía caras porque es bien fácil, ¿no? A ver, niñito, hasta para allá, ¿no? Aquí estamos nosotros. Siempre fuiste un tipo que ayudó mucho a la gente que iba llegando a la sangre nueva, joven o no joven. Siempre estuviste ahí, siempre amable, siempre cordial. Muchas veces fuimos hasta al antro y a cenar y la pasábamos bien. Cantábamos y con ese antro, cenábamos. Siempre te guardo con mucho cariño, Ángel. Yo también, Ángel. Es un tipo muy decente. Muchas gracias. Y qué bueno que te podemos seguir bien. La industria también se sabe y se siente diferente cuando estás. Gracias, Warrior. Bueno, Carlos Guerrero aquí en Dos Tiempos Contoraño, no se lo pierde y lo vamos a estar transmitiendo varias veces para que usted conozca más del War. Gracias, Warrior. Un placer. Gracias, Pásenla bien. Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento activando tu centro.